Hoy publiqué audios sobre eso, hoy difundí audios sobre cómo es esta relación y cómo es a través de un sobrino de López Obrador, quien es el mensajero entre los chapitos, los hijos y el presidente, y cómo el presidente se reunió con el mayo. Están los audios, no lo digo yo, están los audios de los testigos. Pero aquí el tema de la primera elemento que hay, del 2005, es una prueba sólida, fehaciente y jurada. Porque eso ya lo dijo el hermano del mayo Zambada, bajo juramento de decir verdad, en dos juicios en Estados Unidos. Uno en el juicio del Chapo Guzmán y uno en el juicio de García Luna. O sea, ese ya es un hecho fehaciente. Él dijo que él le dio dinero, él, Rey Zambada, yo le di dinero a un jefe de policía, Gabriel Regino, que entonces era el subsecretario de Seguridad de la Ciudad de México.